Hola, ¿qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy os traigo aquí un pequeño vídeo bastante corto sobre cómo sacar una partida guardada que me lo ha pedido alguna gente. Solo tenemos que irnos a configuración de la consola, almacenamiento, si ya tenemos la partida en el disco duro que es lo normal, nos metemos en el disco duro, buscamos el juego en cuestión del que queremos sacar la partida y tal, en este caso será el Payday 2. Vamos hasta el juego y lo único que quiero hacer es elegir la partida guardada pertinente y darle a copiar en nuestro disco duro. Una vez que ya tengamos copiado, aquí me sale que ya lo tengo porque ya tenía yo también una partida guardada en el USB, pero bueno, nosotros no nos tardará el diálogo de confirmación, solo se copiará y punto. Siempre digo copiar porque así se nos queda una partida guardada, una copia de seguridad en nuestro disco duro y después en el juego podemos jugar directamente desde el USB. Aquí ya en el ordenador lo único que hay que hacer es con el Horizon, el 360 Revolution, USB está aquí, hay diferentes programas con lo que podemos modificar nuestra partida, pero bueno, aquí lo único que hay que hacer sería abrir games, irnos al juego en cuestión, Payday 2. Aquí yo tengo dos partidas de dos perfiles que tengo, tengo uno que se llama LLTaman y IDP, pero que hay uno que es mi perfil habitual. Aquí voy a sacar la partida para que lo veáis porque algunas veces se saca la partida sin entera o algunas veces se puede sacar algún archivo de content. Vamos, en este caso para modificar solo hace falta la partida entera y nada. Espero que os sirva, una vez que le damos a track podemos guardarla en cualquier carpeta o en el escritorio para que sepáis donde está y eso es todo, chavales. Espero que os guste y que sigáis viendo mis vídeos.